¡Oh! Venga a la casa, ni no hambre Venga a la casa, ni no hambre Ya no se lo voy a tomar ¡Oh! Venga a la casa, ni no hambre Venga a la casa, ni no hambre Ni no hambre, no hambre ¡Gracias! 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 ¡Oh! Yeah! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡On the back! ¡Gracias! 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 ¡J scooters! ¡Ja, todo by that! ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Woo! 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 ¡Woo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Rаний! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wooow! ¡Oh, yas! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Oh, yas! ¡Ya! ¡Oh, yas! ¡Oh, oh! ¡Wooow! ¡Oh, yas! ¡Ya! ¡Apulte! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!